A esta hora saludamos a los televidentes y seguidores que se conectan con la emisión central de BUM Noticias, que es de interés de los hechos importantes de la Dorada y la región. El día de hoy se realizó una solicitud que hizo el organizador del evento que se va a llevar a cabo este fin de semana en el Parque Simón Bolívar. Allí realizamos una jornada de limpieza con nuestro equipo de trabajo de limpieza urbana, alrededor de ocho operarios, entre ellos auxiliares y operadores de ya sea de Guadaña y de Motosierra. Realizamos una jornada de limpieza allí, limpiando todos y cada uno de los jardines que hay, la parte tanto externa como interna del parque, todo el punto de donde están los árboles, como esos cuadros que se encuentran ahí que tienen piedra. Hicimos toda la limpieza de todo el material vegetal que se encontraba ahí en esos espacios, dejando el parque completamente limpio para brindarle este apoyo a la actividad que se va a realizar el fin de semana. Le agradecemos a los organizadores de este tipo de eventos que nos informan acerca de ellos y nosotros así le podemos brindar el acompañamiento, antes, durante y después incluso del evento. Nosotros como BIOGER en nuestra responsabilidad social vamos a hacer una nueva limpieza, una nueva brigada el día sábado previo al evento. Durante el evento vamos a tener personal disponible para el tema de la recolección de los residuos que allí se estén generando y una vez finalizada la actividad vamos a hacer toda la recolección de los residuos, digamos que finales del evento. Le recomendamos a todos los posibles o los futuros organizadores de eventos allí en el parque Simón Bolívar o en cualquier otro parque que nos informen, nos inviten a ser partícipes de estos eventos, ya que contando con nuestro apoyo el evento o el sitio donde van a realizar el evento se va a encontrar en óptimas condiciones para que puedan llevar a cabo estas actividades, estos eventos de manera correcta y en un espacio limpio. Están todos invitados para este donatón, un armario para todos. El 28 de septiembre estaremos en Puerto Libre llevando todas estas donaciones que estamos recogiendo aquí en el municipio, así que si tienes prendas que ya no usas, prendas que tú dices le diste de baja, a otras personas sí le sirven porque una ayuda sí contribuye a cambiar la vida a otros. El 28 en Puerto Libre, el 29 acá en Puerto Salgar, para llevarles a prenda a esas personas que lo necesitan, pueden traerla aquí en la oficina de juventudes, en el edificio de la Secretaría de Desarrollo, al lado de la plaza, acá al lado en el centro del municipio de Puerto Salgar, preguntan por mí y ahí les damos más información o al 320-557-7348, haz parte de este donatón, un armario para todos. Continuamos con Boom Noticias. Los abuelitos del programa adulto mayor de la hora de Caldas vivieron una jornada inolvidable, más de 150 abuelitos disfrutaron de una salida pedagógica a la hacienda Nápoles, donde disfrutaron de la fauna del lugar y recibieron refrigerios e hidratación. El alcalde Freddy Saldaña y la primera gestora lo sorprendieron durante el recorrido, destacando su importancia en la comunidad. La experiencia continuó con un almuerzo en Doradal y una visita a Santorini Colombiano, donde recorrieron sus calles azules y admiraron un hermoso atardecer. Un día lleno de alegría y gratitud vivieron estos abuelitos del programa adulto mayor. El día de hoy estamos muy felices porque estamos aquí en la hacienda Nápoles con nuestros adultos mayores. Hoy aproximadamente nos acompañan 150 abuelitos de nuestro centro de protección y de nuestro centro vida, viviendo una experiencia diferente, un momento de esparcimiento, un momento agradable, y estamos muy felices por hacerlo, haciendo uso debido a nuestra estampilla pro anciano. La administración municipal de Freddy Saldaña tiene como compromiso amar, proteger y cuidar a nuestros adultos mayores. Es por eso que hoy estamos aquí viviendo un momento diferente para ellos y con ellos. Estamos muy felices hoy compartiendo con nuestros adultos mayores del centro día y centro de protección. Por primera vez estamos usando el recaudo de la estampilla pro anciano para esta tarde de esparcimiento, para que ellos puedan integrar, salir del centro de protección, donde siempre están resguardados y protegidos, para tener este momento de ellos, para ellos. Y esto es a lo que nos motiva a nuestro alcalde Freddy Saldaña. Damos muchas gracias al señor alcalde Freddy Saldaña y la primera dama por este detalle tan hermoso que hizo a los abuelos del asilo Juan Mariano Guerra. Dios los bendiga. Estás viendo Boom Noticias. El próximo 24 de septiembre llevaremos a cabo la salida del clásico RCN Ruta Puerto Salgar y Vaguén, donde tendremos a los mejores ciclistas del país recorriendo las calles principales de nuestro municipio. Por este medio quiero invitar a todo el municipio de Puerto Salgar a que hicemos el pabellón nacional y demos la bienvenida a todos estos ciclistas que vienen a hacer la salida de esta reconocida organización. El beneficio para el municipio es multipropósito. Uno, lo importante es que Colombia sepa que la Puerta de Oro de Cundinamarca está ubicado en el hermoso municipio de Puerto Salgar. Dos, que nuestros emprendedores y todos los locales van a tener una economía propuesta para que puedan seguir impulsando todos sus procesos comerciales y de esta manera generar y activar la economía de nuestro municipio. También es importante invitarlos a todos y a todas el próximo 24 de septiembre, desde las 6 de la mañana, a que salgamos a la calle con las banderas del departamento y las banderas del municipio a recibir a nuestros ciclistas y apoyemos el ciclismo nacional. En ocasión a que somos el municipio americano del deporte, este será uno de los eventos más importantes en marco de entrar con el reconocimiento en el próximo año 2025. También es importante que la próxima semana, con respecto al reconocimiento que nos da hacer como municipio americano del deporte, será la actividad más importante que tendremos en ocasión a todo el contexto deportivo del municipio. Continuamos con Boom Noticias. Actualiza tus datos en Empucaldas y comienza a recibir tu factura digital, una acción que simplifica tu gestión y al mismo tiempo hace una gran diferencia para el medio ambiente. Al adoptar por esta alternativa digital, estás ayudando a reducir el uso del papel y por ende a preservar nuestros valiosos bosques. La iniciativa Unclic por el medio ambiente te invita a ser parte de este esfuerzo global para proteger nuestro planeta. Cada factura digital recibida significa menos árboles talados y menos residuos. Con tu participación no solo facilitas tu administración, sino que también contribuyes a un futuro más verde y sostenible. Únete a esta causa y marca la diferencia con solo un clic. Es momento de una pausa, ya regresamos con más de Boom Noticias. El encuentro más grande de concesionarios de motos y vehículos se dará en la Dorada Caldas este 14 y 15 de septiembre, Parque de Bolívar. ¡Espéralo! ¡Invitán! 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 Vive la celebración del mes de amor y amistad en Santa Sofía Hotel. El lugar perfecto para celebrar el amigo secreto. Contamos con servicio de bar, cóctel de bienvenida. Disfruta una gran variedad en comidas rápidas, incluye bebida. Disfruta del jacuzzi o la espectacular piscina de Santa Sofía Hotel. Desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Aprovecha las bondades de una hora en el baño turco. Valor por persona 60 mil pesos. Reserva ya al... 300-974-5545 O al 324-391-65555 Aplican términos y condiciones. Esta es nuestra realidad y entre todos la debemos cambiar. Necesitamos más cultura del aseo. No arrojemos colchones, muebles, sanitarios y closet a las zonas verdes o parques de nuestro municipio. Llámenos a nuestra línea PQR de Biojer 317-371-2033 Y con gusto los recogemos en la puerta de su casa, sin ningún costo adicional. Juntos podemos tener un municipio más limpio. Biojer, naturalmente responsable. En Empocaldas, cada gota cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. En Empocaldas cuenta contigo. La Secretaría de Vivienda y Territorio trabaja por hacer familias más felices. Desde el Gobierno de Caldas estamos enfocados en el bienestar de los ciudadanos de nuestro departamento, buscando generar condiciones dignas y seguras para que las familias caldenses puedan tener una casa propia. Vivienda en Guadua, modalidad de autoconstrucción, vivienda inspirada en el paisaje cultural cafetero y mejoramientos, hacen parte de los proyectos que benefician a la población vulnerable en todas las subregiones de nuestro territorio. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud. Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10, número 456, en La Dorada, Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Puntos Saludable. Puerto Salgar, designado Municipio Americano Deporte 2025. Un territorio donde el deporte es más que una actividad, es el motor de nuestra comunidad. Estamos construyendo el camino para hacer una potencia turística y deportiva en la región. Puerto Salgar es de todos. Descubre la belleza única de nuestra joyería artesanal Monarca. El detalle especial para él o para ella, en diferentes materiales y estilos. En nuestra tienda encontrarás una selección de collares hechos a mano, piezas elaboradas con amor y dedicación. Estilos únicos para lucir en cualquier ocasión. Además encontrarás gran selección de joyas, collares, pulseras, tobilleras, aretes y más. Joyería artesanal Monarca. Ven y encuentra la joya perfecta que refleje tu estilo y personalidad. Visítanos en la carrera tercera, número 1614. Centro de La Dorada, Caldas. Joyería artesanal Monarca. Marquetería Vidrios y Aluminios J&G. Donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta, número 1128. Centro de La Dorada. Llámenos al 321-775-4900. Con servicio a domicilio. Marquetería Vidrio y Aluminios J&G. Recibimos Neki y Davi Plata. El cambio climático afecta la disponibilidad de agua, aumentando la frecuencia e intensidad de las condiciones ambientales. Enpo Caldas cuenta contigo. Caldas sigue vibrando con la música. La dedicación de los 18 mil jóvenes que se forman en las 83 bandas estudiantiles hace que este programa sea un orgullo para nuestro departamento. Continuaremos invirtiendo y trabajando por estas agrupaciones y nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La edición 41 del Festival Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, que apoya al gobierno de Caldas, los esperan las subregiones del Oriente, Alto Occidente y Norte. Con una inversión de 750 millones de pesos, estamos mejorando nuestras calles en las vías principales. Entrada a la dorada sector Carvajal, calle décima con carrera segunda, sector Codimóvil y calle décima entre carrera quinta y sexta. La mayoría de la malla vial se está rehabilitando con asfalto en caliente y mezcla asfáltica natural para garantizar su durabilidad. El procedimiento incluye corte de bordes, retiro de material contaminado y reposición con base, subbase y el material adecuado. Por un mejor tránsito y seguridad vial en nuestro municipio. Alcaldía de la Dorada, lo estamos haciendo bien. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcohol. Además, toda la tienda con el 30% de descuento. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta número 1345 en pleno centro de la Dorada Caldas. Llámanos 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Propoción parida hasta el 30 de septiembre. Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. En Pocaldas cuenta contigo. Descubre los beneficios de ser parte de la Cámara de Comercio de la Dorada. En la Cámara de Comercio te ofrecemos capacitaciones sin costo para ayudarte a crecer y prosperar en el mundo empresarial. Nuestras ferias empresariales son el lugar perfecto para establecer contactos, mostrar tus productos y descubrir nuevas oportunidades de negocio. Únete a nuestras misiones empresariales y expande tus horizontes, conectándote con mercados internacionales y creando alianzas estratégicas. Participa en nuestras ruedas de negocio internacionales y encuentras socios comerciales que te ayudarán a llevar tu empresa más allá de nuestras fronteras. En nuestros talleres de innovación, fomentamos la creatividad y te brindamos las herramientas necesarias para mantener tu empresa a la vanguardia. Nuestros profesionales están aquí para ofrecerte asesorías personalizadas, ayudándote a resolver tus desafíos empresariales y alcanzar tus metas. Si te llegaste a interesar por alguno de nuestros programas, únete a la Cámara de Comercio de la Dorada y descubre un mundo de oportunidades para tu negocio. Juntos Somos Salud es el lema de los nueve convenios firmados por el Gobierno de Caldas y la Dirección Territorial de Salud destinados a fortalecer la red hospitalaria del departamento. Incluyen la provisión de vehículos extramurales, equipos biomédicos, una ambulancia y la dotación de camas para mejorar la atención a los usuarios. Avanzamos en el camino para tener un Caldas más equitativo para todos. Continuamos con Boom Noticias. El día de hoy nos encontramos en el barrio Victoria Real, puntualmente en el sector detrás de la Casa Afro, realizando una jornada de limpieza con tres de nuestros auxiliares de recolección y dos auxiliares del vehículo AmpliRol. Por petición de la comunidad llegó a nosotros Biojer la solicitud de hacer la limpieza de este sector, ya que se está volviendo un punto crítico. Cabe resaltar que los puntos críticos no pertenecen a Biojer o Biojer no es quien los atiende, pero no con nuestra responsabilidad social hacemos acompañamientos y muchas limpiezas de estos. El día de hoy realizamos todo lo que fue la limpieza de ese sector, dejándole a la comunidad y dándole respuesta a la comunidad a su solicitud de que ese sector quede completamente limpio. Le recordamos a la comunidad que los días donde pasa el carro recolector son los días lunes, miércoles y viernes. Invitamos a la comunidad para que saquen sus residuos este día y si tienen algún inservible o algún elemento por arrojar, como closet, colchón, colchoneta, muebles y demás, se comunique con Biojer para nosotros hacer la respectiva recolección. La Fuerza Aérea Colombiana culmina con éxito el curso básico de defensa aérea celebrado en la base aérea de San Isidro en Santo Domingo, República Dominicana. Este curso, llevado a cabo en el marco del Plan de Acción Conjunta de Seguridad Regional, fue impartido por instructores de la Escuela de Sistema Integrado de Defensa Aérea y Antiaérea de la Nación, ESDAN. El propósito de este curso fue instruir a 15 oficiales y suboficiales de la Fuerza Hermana en técnicas avanzadas para la protección del espacio aéreo y en el manejo de espectro electromagnético. Los aspirantes recibieron formación en áreas claves como fraseología, normatividad, doctrina operacional, sistemas integrados, protocolos operacionales, fundamentos radar, seguimiento y análisis de blancos aéreos, espectro electromagnético y sistemas de visualización de comando y control. Continuamos con Boom Noticias. Como parte de los esfuerzos continuos para mejorar la infraestructura vial en Victoria Caldas, la Administración Municipal ha dado un paso significativo con la implementación de medidas de seguridad en la zona rural. En las veredas San Mateo y Cañaveral se llevaron a cabo los trabajos de demarcación de seis reductores de velocidad, un proyecto que busca no solo controlar el flujo vehicular, sino también reducir los riesgos de accidentes en estas áreas. Este logro fue posible gracias al valioso apoyo del Ejército Nacional, cuya colaboración fue clave para completar esta labor, garantizando una mejor movilidad y protección para los residentes rurales. Por otro lado, el compromiso con la transparencia y la buena gestión se hizo evidente en la Mesa Pública de Rendición de Cuentas, organizada por el Centro Zonal Oriente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Caldas, con el acompañamiento del alcalde Juan Alberto Vargas Osorio y su equipo de gobierno. Se presentaron los resultados correspondientes a la vigencia 2023. Durante el evento se destacó el cumplimiento de las obligaciones presupuestales y la implementación de proyectos sociales en beneficio de las comunidades más vulnerables. Esta jornada reafirmó el compromiso de la Administración Municipal y el ICBF con la rendición de cuentas, la promoción de un gobierno abierto y responsable, centrado en mejorar la calidad de vida de los habitantes de Victoria Caldas. Estás viendo BUM Noticias. El alcalde de Caparrapí, Andrés Ardila Sánchez, junto con la Secretaría de Planeación e Infraestructura, continúa su labor de supervisar las obras de mejoramiento vial en la región. En esta ocasión, se realizó una visita al proyecto Placahuella vía San Pablo, donde se inspeccionó a detalle el tramo completo de la obra en el marco del contrato número LP009-2021. Durante la visita, la comunidad local fue informada de los avances, lo que refleja el compromiso de la Administración Municipal con la transparencia y la participación ciudadana. Este proyecto es clave para mejorar la conectividad en el norte del municipio y el seguimiento constante. Asegura que la obra se ejecute de manera eficiente, con el objetivo de alcanzar una mejor movilidad en la zona rural de Caparrapí. El gobierno local seguirá verificando el cumplimiento de cada fase del proyecto, reafirmando su compromiso por un Caparrapí con mejor infraestructura vial. Continuamos con BUM Noticias. En Norcasia Caldas se llevó a cabo una importante campaña de prevención del abuso sexual infantil en la sede 2 de la institución educativa San Gerardo María Mayela. La actividad, coordinada por la Biblioteca Municipal, la Comisaría de Familia, el Área de Deportes y la Policía Nacional, tuvo como objetivo educar a los niños y adolescentes sobre la protección de su integridad personal a través de dramatizaciones y canto. Los menores aprendieron tres reglas esenciales para su seguridad. Primero, que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, enfatizando que nadie debe tocar sus partes íntimas. Segundo, la importancia de no guardar secretos malos. Y tercero, la necesidad de informar a padres, docentes, comisaría de familia o la Policía Nacional en caso de ser víctimas de abuso. Se recordó a todos los presentes que la línea 141 del ICFF está disponible las 24 horas para emergencias, denuncias o asesoramientos sobre situaciones que puedan poner en peligro la vida y bienestar de los menores. Esta campaña refuerza el compromiso de la comunidad y las autoridades con la protección y el apoyo integral a los niños y adolescentes. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba boomtelevisión. También puedes escribirnos al WhatsApp 313-259-5420 para que hagas todas las denuncias. Nos vemos en una próxima emisión informativa. Gracias por ver el video.